Hola, buenas tardes a todos. Estoy estudiando español y voy a intentar hablar en español con usted. Empecé a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por mí y toda mi familia. Agradezco a mi padre, a mi mamá, a mi hermana y a mi prima también. Todo el equipo que ha luchado todo este tiempo conmigo. Gracias por la confianza que ha depositado en mi trabajo. Gracias a todos los aficionados de Madrid por todo el cariño. Espero dar mucha alegría a ustedes y a la Madrid. Hoy llega a nuestro club uno de estos jóvenes prodigios. Un futbolista que ya provoca la admiración por su juego, por su manera de entender el fútbol y por su trayectoria a pesar de su juventud, en un país donde la exigencia y el gusto por el fútbol es prácticamente una filosofía de vida. Él ha deseado escuchar estas palabras desde niño y hoy esas palabras soñadas se hacen realidad aquí y ahora. Hoy damos la bienvenida como nuevo jugador del Real Madrid a Rodrigo Góez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!